Inflación armador 343, uno de los grandes problemas, los PMS, print money, printing machine, no es uno con tráfico de influencias, no, ni presuntos, ni, es un conflicto de interés, es decir, si se imprime dinero, entran los políticos en el mercado laboral, porque el sueldo de los trabajadores cae, tanto como imprimen para sus propios salarios de los PMS la máquina y los 50.000 edificios públicos y otros 4 millones, si no sabemos qué hacen, cuando podrían ser sustituidos por Alexa, ¿cómo puede un armador defenderse de la inflación? Muy sencillo, como dice Warren Buffett, invierte en tu flota, querido armador, ¿cómo? Pues tenemos los CTAs en Candina, los contratos de embarque que hemos reducido algo así como de 15 páginas a 4, porque nosotros los realizamos en los 70 con Filipinas, todavía siguen descontando un 20% entre 20 columnas que necesitamos 50.000 edificios públicos y 4 millones de funcionarios para gestionar todos esos contratos en Filipinas, cuando se pueden reducir a cero, salario bruto y neto es igual. Muchos países están aceptando que las banderas europeas, españolas, no tienen más que 8 o 10 en todos esos países que aceptan los títulos. En cambio, Liberia, Panamá, Bahama, Bermuda, aceptan exactamente 90 países. ¿Para qué nos vamos a limitar? Esa es otra forma de pelear con la inflación. Invierte en tus estrategias, las nacionalidades también de tripulación, muchos armadores españoles pueden pensar la bandera española, es complicado mantenerla claro, si no se tienen 130.000 tripulantes en la base de datos como Candina es muy difícil defenderla, mejor quitar la bandera y poner otra, está pasando ya. Así que hay muchas formas. Invierte, Armador, en tu flota, llega la inflación y se va a quedar porque van a seguir dándole a la impresión de dinero para pagar sus sueldos. Gracias, saludos, adiós.